BOLEROS Boleros y puestos para los madrazos Bileros cargamos, venimos arrasando con todos los robos Boleros y chaval a su barrio escondido les tiro Esquina, maniacos, dementes que tiran el trece Se visten tumbados al lado su paño Tirando los cabos bajos marihuanos Que siempre se lanan rifando a diario Levantando el barrio a cada momento como un complemento Pendejo esto es lo que yo represento Son todos estos locos del gueto Son mis homies oyendo las olis Somos de chichota y nunca nos rajamos Para los putajos somos raconidas Que tiran el veinte y el cuatro y el cinco Yo si te rompo en los ciclos Con todos estos delincuentes Pues vente pinche pendejete Ya sabe esto que te controla mi gente El cuatro veinte Los tienen piedad Le siguen igual No bajan madera Le siguen dando Le sirve para arriba En todo esta clica Si no hay un hombre Si no hay un hombre Si no hay un hombre Aquí es Estamos Con todos los homies Escuchándose estas olis Todos estos vatos zancan su veneno Tequila y un chingo de pisto Va a seguir el rato quemando Con todos estos marihuanos Somos delincuentes para el puto que se promete Pilete le damos, seguimos con todos estos camaradas Refando y callando a todos los muros Aquí todos vengan de a uno por uno No andamos con putas mamadas Estos camaradas se tiran esquina También yo les juro esquina Toda mi pandilla Vamos de caga la vara Todos somos bien camaradas Si no nos bajamos para la chavala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!